Me ahogo, me muero, vivir ya no quiero, si no estás aquí Ven Jesús, tengo el corazón abierto Jesús, ven y quita este tormento Ven y sacia esta sed que me acompaña y de mí ya no te vayas Ven Jesús, ven y sana mis heridas Jesús, ven a completar mi vida